Como os he anunciado antes, sabía que alguien del Valencia tenía que romper en algún momento la cordialidad, la elegancia y lo que, en mi opinión, fue un ejemplo de educación y deportividad por parte de Boro y del propio Paulista. Tenía que ser Dimitri Fulquier el que viniera a decir, el que viniera a meter la pata, el que viniera a soltar la chorrada más grande, porque se conoce que como no habían hecho mucho ruido ni Boro ni Paulista, dijo, espérate que ahora me voy a llevar yo todos los focos y voy a demostrar mi indigencia mental y, por supuesto, mi diarrea bucal diciendo esto. Vinicius le encanta provocar, así que tiene que aceptar que las provocaciones de los oponentes. No creo que Gabriel se mereciera la roja. Es fútbol. En fin, este tipo de patraña, este tipo de basura, la dice porque sabe que cuando termine de escupir la última mierda que acaba de decir, automáticamente va a tener a 107 millones de medios de comunicación dándole cobertura y, por supuesto, y lo peor de todo, abrazándole, arropándole, apoyándole. En la misma línea que hemos venido viendo, como en los estadios, los aficionados se vienen cada vez más arriba porque saben que tienen el apoyo de medios, periodistas, jugadores, exjugadores, como el asqueroso de Kempes, y por supuesto, tienen cobertura, de vez en cuando, no digo todas las veces, de la justicia. Como cuando la fiscalía dijo que insultara a Vinicius, en un contexto de máxima rivalidad. Supongo que el muñeco colgando, pues como también era en un contexto de rivalidad porque se iban a enfrentar esa noche, pues como que tampoco pasaba nada. En fin, la típica basura de siempre, la típica bazofia de siempre que, por desgracia, solo pudimos ver parada durante el Mundial. Porque cuando ya juegas fuera, en otro mundo, en el mundo civilizado, pues las reglas son otras las que operan. Pero cuando vuelves aquí al cortijo, a la basura de la Liga de Tebas, entonces es cuando te puedes encontrar esto. Cuando ves jugadores mediocres, que como son incapaces de parar a Vinicius, pues lo tienen que hacer hablando a los micrófonos, pospartido, calentando al personal y, por supuesto, echándole a toda la afición encima. Para dar muestras de la pobreza de calidad de fútbol que tenemos, que es triste y lamentable. ¡Gracias!